¿Qué es Omar Moreno Gil? Omar Moreno Gil, desde la Mesopotamia de Suramérica. Yo nací en Guachara, Estado Apure, el 12 de marzo de 1942, la época del toro y el caballo. ¿Qué es Omar Moreno Gil? Omar Moreno Gil, desde la Mesopotamia de Suramérica. Yo creo que era de Guanarito, era portugués el alpista. Se llamaba Santana Jiménez, fue el que tocó eso sin bajo, no le colocaron bajo. Este es un pasaje de la autoría de Augusto Braca, uno de los primeros pasajes que compuso a su pueblo, Trinidad de Oricuna. Y se llama justamente así Trinidad de Oricuna junto con Amorcito de mi vida. Tú sabes que Amorcito de mi vida pues hicieron en México una película y ha sido un pasaje emblemático. Se recorrió bastante por todo el mundo, digamos, el mundo de habla hispana. Y bueno, Augusto Braca fue mi amigo cuando llegamos a Caracas. Trabajaba en una institución y entonces él personalmente a mí específicamente pues me ayudó mucho porque mientras yo me agarraba en los estribos pues él me pasaba algo de dinero. Cuando nosotros llegamos a Caracas entonces empezamos a grabarle después que compuso Augusto Braca Traico Polvo del Camino de ahí en adelante pues de ahí para acá, de los 60 para acá comenzamos a grabarle mucho. Y algunos familiares de él quedan por acá, inclusive hay un periodista acá, vive en Barinas, se llama Rubén Darío Hidalgo Braca, muy amigo mío. Y entonces, bueno, su mamá es de allá de Trinidad, él sí nació por acá, en los llanos de Barinas, pero tiene ese recuerdo y conoce toda esa familia allá. Ya quedan de los mayores, ya quedan pocos familiares de Augusto Braca. Yo los conocí, la vega fue entera antes de llegar a Trinidad yendo de Lorza o de Mantecala hacia Guasualito. Y bueno, que son los Betancur, Betancur Braca, esa familia, Betancur Braca. Esos viven ahora en Guasualito y yo conocí a las muchachas, eran varios, eran bastantes y los muchachos trabajaron conmigo. También trabajábamos en un camión, sobre todo Lesbia Braca, licenciada en enfermería, pues nos hemos entrevistado por ahí. Nos hemos entrevistado en Caracas, en Guasualito y estamos pendientes de Lesbia para que le van a hacer un homenaje a Augusto Braca en Trinidad y Orichuna. Pues y a mí también, yo tengo que decir algunas palabras y Rubén también va a estar presente porque él es familiar de Augusto y nosotros tenemos que proyectar el legado de Augusto Braca, un compositor bueno. El hombre que dijo, que dijo, tengo la luna más bella, tengo el más radiante sol, mi tierra es un paraíso, no hay otra tierra mejor. Yo pienso que esa es una buena copla, ¿verdad? Bueno, esas son las décimas y glosas que, como te dije, el llanero no escribe, poco escribe glosas y décimas. Más bien son decimistas los orientales, en Margarita y en Cumaná y esas partes por ahí, sí dominan bastante y escriben bastante décimas. Pero el llanero casi no escribe décimas, el llanero escribe el romance. A mí me gusta mucho la décima y una vez que fuimos a Panamá, yo fui con un grupo de cultores que fuimos invitados especiales a un encuentro de la décima en Centroamérica. Participaron varios países de Centroamérica y ellos sí dominaban o dominan la décima. Pero nosotros no, pero de todas maneras pues nos cantamos a los jorobos y tocamos música llanera. Y por eso se me ocurrió entonces que con ese apoyo de esa gente pues escribir, tengo un libro de décimas, no sé cuántas décimas, pero sí son bastantes décimas. Las estoy encuadernando para publicarlas, pero bueno, de acuerdo a las circunstancias, pues el tiempo que se nos ha presentado acá, el contratiempo en Venezuela, bueno, están a cuantaditas por ahí. Gracias por ver el video. 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 No, vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.